¿Me voy a bajar ya? El Mario estaba cambiado ya. ¿De qué coño esta gente a mí que me está haciendo aquí tanto de sufrir? ¡Ay, qué bonitos! ¡Uy, este se va a quedar! ¡Qué bonitos! Este dice que es patutito. No te caigas, Mario, Adrián. ¡Oh, nene! Tú agárrale, Didi, ¿eh? No sé que se caiga Adrián. Sí, pero yo no sé si se juega nada por detrás. ¡Nene, mira, nene, mira! ¿Dónde vas? ¡Qué bonitos! ¡Eso ya sabe! ¡Uy, mira, mira, mira! Bueno, entonces ahora bajáis, ¿no? ¡Uy! Sí, ahora bajáis. ¿Que rompe la cadena? La bajo con diálogo. ¿Qué le quiere comer la cadena al tío? Pues hasta ahora, ahora os veo. Hasta ahora, niños. ¡Ahora! Bueno, dejad de tomar la cadenita, dejad. ¡Ay, mi cosa! ¿Qué le pasa a mi cosa? ¡Quinti pesa! ¡Gruñón! Es que soy un poco gruñorcete. ¡Gruñón! Cuidado con la mano. ¡Ahora, Adriana! Tiene que mirar cómo me siento yo también. ¡Dial! ¡Bodidín! ¡Hola! ¡Quita el chupete! ¡Di un beso, mamá! ¡Ay, Rosa, no lo has cogido quitándole el chupete a Adriana y Mario! ¡Bravo! ¡Ay, cómo la ha tirado el pelo! ¡Suelta! ¡No! ¡Mira, Adriana, mira el chupete de Mario, mira!